¡Suscríbete! Sí, pero nuevamente insiste el cuadro blanco, porque aquí si tanto haya, no está escrito nada, en el fútbol no está escrito, así es que puede que se quede así, o puede que los rojos anoten más goles, o puede que también los cremas, así que aquí es centro posibilidad para conjunto rojo, es el número 13, que levanta el centro, cuando nuevamente se conecta, no se pudo conectar bien, bien, la defensiva del cuadro blanco, cuando solo el guarda blanco, pero nuevamente le roba la pelota, la posibilidad para conjunto rojo, filtra bien la pelota para el número 8, es el número 8 que tiene la pelota, nuevamente filtra la pelota, el abierto del conjunto blanco para enviar a la pelota por gusto, en saque lateral rojo, así que Valdemar, comentemos que tal, como está el ambiente, es sensacional en esta hora de la tarde, pues muy agradable, pues vemos aquí muchas llegadas del deportivo rojo, pues algunas del equipo crema, pues no tanto, aunque se la perdió Henry, que se quedó solito contra el portero, pues no se pudo definir perfectamente el gol para el empate, pues esto está uno a favor del equipo rojo, y cero para el equipo crema, a ver compañeros, síganos con la narración. Efectivamente, seguimos con la narración, un saludo para todos los grandes seguidores de cremas y rojos, ya que también hay un gran clásico que se está llevando acá, en el exterior flor de durazno, de durazno, así que nuevamente insiste el conjunto rojo, pero la pelota está de las piernas, sí, perfectamente el conjunto blanco, cuando también envía la pelota para la mitad de cancha, aquí va saliendo la posibilidad del conjunto blanco, envía un remate, pero fue muy largo, muy largo, sí, señores y señores, para convertirse en un despegue de meta. Bueno, como lo comentábamos, necesitamos la nómina del conjunto rojo, para que así también le podemos relatar de mucha importancia y también de lo muy especial que nosotros lo podemos hacer acá en las instalaciones de esta amplificación. Así que nosotros seguimos con más de la narración, es el número nueve que envía la pelota para los señores y señores, atención, porque muy largo envía el cuadro de los rojos, posibilidad para rojos, el número trece que sale con la pelota, es un muchacho muy talentoso que hemos visto, de por aquí, de por allá, pues aquí sí, aquí sí, dice el número trece, porque quita la marca de uno, quita la marca de dos, sí, señores, qué manera de jugar, pero de nuevamente aquí insiste el conjunto blanco, ahí, 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 envía el balón, para une, perfecto, el árbitro rectifica, ¿qué dice que hay une? infracción favorable para el conjunto rojo, así que es el número uno, es el número uno, como por todo, perfecto aquí, arreglando el balón, es el número nueve que levanta el centro, muy largo, cuando nuevamente, posibilidad para el conjunto rojo, ahí, 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 el guardaveta sale tranquilamente a defender el balón, y la pelota se va para el costado para convertirse en un despeje de meta, en favor del cuadro blanco, dice David Guerra que va saliendo con la pelota, y está enfrente de la pelota, Wilmer Jiménez, para enviar el balón, aquí levanta el centro, muy largo, muy largo la pelota, en posibilidad, ese del conjunto blanco, es el número diecisiete, el número diecisiete, pero el árbitro dice que hay infracción, tiro libre en favor del conjunto blanco, peligro para el conjunto rojo, sí, señoras y señores, puede que viene el empate, efectivamente puede que viene el empate, porque aquí, es el número veinte que está atrás de la pelota, vamos a ver, vamos a ver, perfecto, quien es el encargado, será que es para ejecutar lo que es tiro libre, porque este viene muy peligro para el conjunto rojo, puede que es empate, porque, ese es el número veintidós, David Jiménez está atrás de la pelota, atención, atención, aquí viene, levanta el centro, pero nuevamente llega el balón, en las manos del guardameta, tranquilamente lo envía con un puñazo de pelota, lo envía hacia afuera, ese es el número diecinueve, que levanta el centro, pero no logra concretar, porque de nuevamente llegó el conjunto rojo, conjunto rojo existe, existe y también ejecuta el balón, pero, envió un centro muy largo, sí, señoras, atención, atención, porque es un saque natal en el favor del conjunto blanco, ese es el número diez que tiene la pelota, filtra bien, de nuevamente deja a su compañero de contención, cuando nuevamente regresa el balón, y la pelota mandó, nuevamente, la cancha para convertirse en un despegue de meta y en favor del conjunto blanco, a ver, Valdemar, comenta, ¿qué tal, amigazo?, ¿qué tal?, ¿cómo está?, y cómo está viviendo el deporte acá en Duraznal. Estamos muy bien, compañero, pues, efectivamente de la jugada anterior, pues, el número nueve provoca la falta, pues, quien, quien cobran, eh, el número setenta y siete del equipo crema, eh, eh, la falta, pues, prácticamente el, el portero, eh, se, o sea, se, se la, se la perdió el jugador de los cremas para el empate, entonces vamos a seguir con la narración, ¿qué está este mando, compañero? Efectivamente, un refrescante que la gente linda que nos pasó aquí, perfectamente, es un saque muy largo cuando llegaba el número diecinueve, pero corta bien el cuadro de cremas, sí, señoras y señores, atención, la pelota se encuentra por el sector derecho de cremas, sí, pero corta bien el número seis, el número seis para enviar a la pelota, para filtrar nuevamente al arco que defiende David Guerra, así que aquí va saliendo el número diez, es el número diez que filtra bien la pelota, el número noventa y nueve, es el número noventa y nueve que filtra nuevamente al número setenta y nueve, pero dice el árbitro que hay infracción, una infracción y, por lo tanto, se va a convertirse en un tiro libre en favor del conjunto rojo, aquí va saliendo el número quince, es el número quince que ejecute tiro libre, levanta la vista cuando lo envía muy largo a su compañero de contención, pero sería el cuadro crema, pero de nuevamente lo dejó en las manos de David Guerra, sí, perfecto, envía David Guerra, el balón es muy largo, cuando el número nueve que va saliendo con la pelota filtra nuevamente, aquí el número diecisiete logra también enviarle a su compañero número diez, es el número diez que viene con la pelota, de nuevamente regresa el cuadro de rojos, aquí insiste el conjunto de rojos a la mitad de cancha, es el número ocho que filtra bien la pelota, el número trece que envía su conjunto a su compañero de conjunto, perfecto, aquí de nuevamente coinciste el conjunto cremas, es el número noventa y nueve, Benjamín Agustín que envía el balón, pero nuevamente llegaba en rojo para enviar a la pelota para convertirse en un saco lateral, es el número veintidós, el número veintidós, David Jiménez, el encargado de ejecutar saco lateral en favor del conjunto blanco, el número diez de nuevamente insiste con un golpe de cabeza, pero no pudo llegar, llegó, perfecto, aquí muy peligro, la pelota fase por un poquitito del guardameta, señoras y señores, atención porque aquí estamos viviendo el ambiente sensacional, a ver Valdemar, ¿qué nos comenta sobre este partidoso? Bueno, pues efectivamente el número diez, quien se desborda en la izquierda, pues saca un remate, pues que pasa al ladito del área, pues estamos finalizando este primer tiempo, pues a ver si el partido sigue como está, pues el número trece del deportivo Los Rojos, pues es un jugador muy interesante, pues que desborda libremente de los jugadores, pues aquí está atacando el equipo de Los Rojos, a ver compañeros, la pelota libre para el conjunto blanco, ya empilla la balona, ahí vamos a rectificar, ¡Es golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aza, za, za, za! ¡Sobre el conjunto rojo! ¡Caridad! ¡Caridad! ¡Cómo no es el número sete que filtra bien el balón para llegar y mandar al arco que defiende David Guerra! A ver Valdemar, comenten, espero que es un golazo del conjunto rojo. Como decíamos, el número trece es de gran interés, pues el jugador número trece, pues quien desborda de esta manera, pues hace un pase al número siete, quien se queda con el portero solito, y esta la aprovecha para mandarle al fondo. Pues aquí estamos sacando este partido con la narración, pues el conjunto reyfe está de ventaja, dos a cero. Pues a ver, compañeros, síguenos con la narración. ¡Con la narración! Un saludo de modo que verás para toda la gente linda, para todos chicos y chicas, perfecto para un segundo rojo, para todos ellos, y para todas también, el árbitro trece, el primer tiempo. Terminó la primera parte, parte fundamental del partido, y ahora DJ, preséntese con la música, porque ahorita si queremos música y refrescarnos, para también volver a relatar lo que es el segundo tiempo, en este clásico que estamos viviendo acá, entre rojos y cremas. Con defensa, con volante, con defensa, con volante, con defensa, con volante, con volante, proceso, con volante, con volante, No, 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 no.